Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nos ha dicho que no sirva, pero somos conscientes de que está dando un menos resultado que el que hicieron. Entonces, ojalá en lugar de tener 1.808 créditos que han llevado, tuviéramos 2.000 bajo el entendido de que son créditos con proyectos productivos que no les pasen. Porque es diferente, es diferente producir para la seguridad alimentaria, producir para mi alimentación, que producir para pagar un crédito. Para hacer los programas como el programa REZA y otros de garantizar el mínimo. Pero si yo lo que puedo sembrar con el animal que puedo tener para mi consumo, pues no necesito crédito, necesito otro tipo de ayuda, una ayuda directa que también existen y realizan el problema de nuestra nación. Pero nosotros tenemos una oferta de una línea de crédito subsidiada, ¿cierto? Hasta donde pueda subsidiar. Y en el mismo caso que en el 16. Entonces es que necesitan que haya personas que puedan llegar a la universidad para que puedan llegar a tener el crédito. Es barato, pero si no llega a la universidad, no me lo sentí. Es que está la oferta. ¿Cómo hacemos para que la demanda sea mayor? ¿Qué debemos apuntar? Y en eso, bienvenida a todas las ideas. Nosotros, por ejemplo, ¿qué ocurre con las comunidades a los existentes? Que muchas veces, muchas veces no, sus territorios son según la ley, imprescindibles, inalienables e inemarcables. Entonces, ¿qué banco, qué banco le emprestaría? ¿Sí saben que después de qué era tiempo? La garantía. ¿Sí? Sin embargo, ustedes hicimos, nos inventamos, y no nosotros, la ley 387, el FAC del 100%. Y estos créditos individuales han salido con FAC del 100%. Pero el FAC como garantía que mejore el acceso, nunca el proyecto. Es decir, el FAC no hace que una vaca dé más leche, o que una palma dé más corozo. Le mejore el acceso. Pero si esa persona no está acompañada, y digo ustedes, para que escoja bien la semilla, para que abone, para que se utilice, para que cosecha y pueda vender, es decir, el tercer concepto de cadena o de abronegúcio, pues esa persona, dentro de ocho, nueve o diez años, cuando le debe ser la primera cosa, no diga que tengo que pagar, y no creo que no sea lo que estamos buscando ninguno. Para que debemos reinsertarla totalmente en la vida económica. No darle un crédito para que salgamos del paro, y a los tres años lo recojamos. Eso no tendría tampoco sentido. Yo sé que además del Ministerio, pues tiene, y aquí alguien habló, de querer aumentar el presupuesto, pues habrá que ver, cuando salga el decreto de liquidación, cuánto lo que la norma de la alianza productiva, o cuánto... Esos otros programas que yo sé que manejan el Ministerio, pero es que es muy el vocero del Ministerio. Hoy, la verdad es que como ha pasado a muchos, han tenido que ir a la conferencia de la República, a otras cosas, no está aquí en el Ministerio. Yo, hoy, señor Ministro, y eso es lo que les puedo contar. Yo, por aquí veía al director del Banco Agrario, que maneja tener una parte del microcrédito, que no tiene que ver desde el tiempo final, que seguramente puede ampliar un poco más lo que ellos han hecho. Eso es lo que nosotros tenemos como oferta. Estamos asistiendo a los subcomitées. ¿De acuerdo? Hemos ido porque entendemos que sí somos una herramienta y que somos parte de la solución, pero creemos que hay que integrar las diferentes partes para que lo que el Estado hace, el esfuerzo, que hacemos todos, porque el Estado hace lo que ustedes y yo, hagan impuestos, se dirija en la misma forma posible. Yo invito al compañero del Agrario para ampliar un poquito la parte de él. Muchas gracias. Realmente, la contraloría me compre en el plácito, el debate técnico que se amplía en este escenario, y muchas gracias por su intervención. Tiene la palabra, pero obviamente queríamos visualizar un poco que hemos visto en los ejercicios de auditor, en la política de tierras, y que hemos visto un poco en el ejercicio de participación ciudadana, que nos han acompañado en muchas regiones. Hemos recibido la opinión de los desplazados en el sentido en que, según ellos, falta un enfoque diferencial en la diversión de los programas de políticas. Diferencial en la idea de que el ministerio, el banco, etc., tienen una visión hacia el campesino, pero no un enfoque diferencial hacia el desplazado. También en sus propias políticas y en la aplicación del subsidio integral de tierras. Ahora, también después de la aplicación del subsidio, ¿qué pasa? Que no es caro el seguimiento y la asistencia técnica posterior. Entonces, el campesino también, el desplazado, la víctima, se queja de lo mismo. Dice, la asistencia técnica posterior del seguimiento no es relevante, no es importante, no está incisivo y se siente un poco desamparado. Espero que siga la palabra. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Arevalo, soy gerente nacional de microfinanzas del Banco Agrario. Y así como lo dice el doctor Corzo, vamos a dar como la visión de lo que el Banco Agrario se ha tratado de hacer para facilitar que la población vulnerable, desplazada, la población afro, tenga acceso al crédito. Lo primero, y ya lo han dicho algunos, la verdad, es mucho más fácil regalar que prestar, porque no tiene sentido si nosotros hiciéramos un otro ambiente de crédito de manera responsable. Hay un tema que no se ha tocado acá y sí lo quiero mencionar, y por eso el banco monta una unidad de microfinanzas hace aproximadamente 6 años. Mucha de la población desplazada no se está llevando, regresa al campo, mientras está en ese proceso como de estabilización. Y cuando están a su lado urbana, no hay cómo prestar. También comparto, la superintendencia financiera debe estar acá, el Banco Agrario con un esfuerzo muy grande, logró montar una unidad de banca comunal como lo hizo Junus con el Banco de los Pobres, pero la superintendencia ya nos está diciendo que nosotros por qué le prestamos a alguien que no tiene absolutamente nada de garantía. Entonces como que no es consistente el esfuerzo del banco de prestarle a la gente que no tiene nada, cuando el organismo de control llega y empieza a indagar de cuál es la figura, por el cual el banco le presta a estas personas, donde hemos logrado, y de pronto somos para los que no conocen, en tu mapa. Tenemos más de mil personas con banca comunal, personas que incluso no tienen absolutamente nada, y les hemos tenido que dar créditos de 100 mil pesos, de 200 mil pesos, y hoy son personas que ya pueden por lo menos de sus actividades productivas generar algún tipo de ingreso. En Guapi tenemos más de 100 señoras que lavan ropa en el río. Cuando un banco se va a buscar una señora y se tiene que sentar al lado de ella a ver cuánto es el volumen de lo que ella lava para poder ser sujeta de crédito. Eso no lo hace ningún otro banco acá. Pero esa metodología que utiliza el banco es la misma que la superintendencia quiere, que le comprobemos y le demostremos el porqué. Tenemos que prestarle a sus donas cuando, y quiero ser claro con eso, y si será un sobero a la Contraloría, la tasa de microcrédito por superintendencia es del 50%. O sea, la gente más pobre tiene que pagar el 50%. Nosotros como Banco Agrable, con un esfuerzo contra el PIB, y si es un banco público, pagamos la tasa de 33%. Y uno dice, bueno, es muy alta si comparamos una tasa en alta. Pero no obstante esta tasa, ¿qué dificulta tienen los asesores de microcrédito? El gotagota y todos hemos escuchado lo que es el gotagota. Nuestros asesores de Guapi los hemos rotado porque los prestamistas los amenazan de muerte. En la medida que ellos prestan una tasa promedio de 5 diario, no es ni siquiera mensual ni semanal, es diario. Y cuando uno convierte la tasa del gotagota, la tasa del gotagota se convierte en una tasa efectiva anual del 273%. Las tasas de mercado. Aquí para lo quemado hoy todos lo sabemos. Una persona por la mañana a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana le prestan 100 mil pesos. Y él a las 6 de la tarde tiene que devolver 120 mil pesos. ¿Cuál fue la tasa que le prestaron? El 20%. Desde acá de pronto es muy fácil echar juicios, pero cuando nosotros y yo como gerente recibo las amenazas de los funcionarios de microfinanzas, que en Tumaco mismo ya nos ha tocado reemplazarlos, porque el gotagota del señor que les prestaba antes al 5 diario, cuando ve que el banco le presta el 33 anual, obviamente para ellos se les está acabando el negocio. Entonces es una situación que el banco por más que tenga los programas no puede llegar a las zonas donde quisiéramos llegar. Venimos ahorita de la zona del Cozón, todos no sé si lo conocen en Cartagena, donde se está llegando un nivel de colores de pesada muy alto, Néstor Mandela, Basurto, Aralta, donde nuestros asesores tienen que estar muy conviviendo con ese gotagota, donde prestan por un lado y ellos mismos le dicen a los clientes no les van pagando al banco, pero no obstante cuando nos llegan los informes de las auditorías tenemos que responder el por qué la cartera se sube o no se sube. Nuestra banca comunal tiene un indicador de mora del 0.8%. Pero también para el banco no es fácil prestar porque cuando llegamos a una reunión nos faltan entidades públicas que lo primero que dicen es que la tasa es demasiado alta. Ellos no dicen nada, pero ¿qué hacemos? Son personas que hoy se fondean con el gotagota, a los que le están prestando al 5 diario, 273% efectivo anual. Y el banco en la tasa del 33% y nos llegan críticas que la tasa es muy alta. Entonces uno dice, pero ¿les damos la alternativa? No les damos la alternativa. Desde la gerencia de microfinanzas el banco lo que diseñó fue un proceso educativo y acá escena es muy bueno, pero también tenemos contradicciones. El señor desplazado recibe una capacitación, le dan una orientación de montar un negocio y cuando llegan al banco uno ve, pero como una persona que está en una situación de vulnerabilidad en la cabeza ya tiene grabado que le tienen que prestar 30, 40, 50 millones y yo digo, pero espera, ¿de dónde le prestan ese monto de dinero? Y cuando nos dicen, bueno, ¿y cuál es su plan de negocios? Le responden a uno, no, es que todo el mundo come pan o todo el mundo toma jugos o todo el mundo... Sí, pero eso tiene que tener un ejercicio financiero. Por esa situación y como banco público, nosotros montamos un proceso de educación financiera que se denomina inclusión. ¿Y qué es lo que busca? Que la gente tenga la claridad, que uno tiene historial financiero, no solo diga crédito, uno lo puede tener también diga ahorro. El banco diseñó unas cuentas de ahorro que no las tiene ninguna entidad, la pueden abrir con cero pesos, la tarjeta de crédito no tiene cuota de manejo, la tarjeta se les regala... Pero no obstante eso, a veces la gente no tiene con qué. Se nos toca hacerles educación financiera para que ellos entiendan y comprendan que así sea su nivel de ingresos mínima, pueden ahorrar. ¿Y cómo se puede ahorrar? Y nosotros lo hemos tenido que hacer. Uno encuentra a esta población desplazada y pagan el celular de 100 mil pesos y uno, oiga, ¿pero cómo van a pagar el celular de 100 mil pesos ustedes? Entonces empiezan a hacer ese ahorro desde su casa. Ahorren en servicios públicos, ahorren en arriendo, ahorren en ese tipo de cosas. Y ese ahorro que ellos puedan hacer, lo pueden ir a destinar al banco. El banco, somos el único banco que tiene cuentas de ahorro grupal. Ningún otro banco la tiene. Donde se reúnen las famosas natilleras. Ustedes han recorrido, ¿cuántas natilleras en este país existen? Señoras que les toca reunirse y cada uno la pone mil pesitos, se reúnen de a 20 mil, de a 30 mil. Esa opción la tiene hoy el Banco Agrario. Pero a veces nos encontramos, estamos solos porque nadie como que quiere respaldar esa figura o esas iniciativas. ¿Qué banco le recibe a una persona a ahorrar mil pesos? Yo creo que ningún banco privado no puede ir a cocinar mil pesos. O yo por lo menos no lo conozco. ¿Sí? Y adicional a eso tenemos ese esquema de un microseguro de vida que incluso con el DPS hemos hecho muchos ejercicios. Un seguro de vida que el banco diseñó junto a una aseguradora que vale ocho mil pesos al año el seguro de vida. Ocho mil al año. Veintidós pesos diarios. Y por ese seguro de vida en Tumaco, la gente es agradecida. ¿Por qué? Porque hemos tenido situaciones que el señor que tomó el seguro por la misma situación que un público, pues lo mataron. La familia no tenía un solo peso. Entonces fuera que era pobre, saque el prestado para las exequias. Pero como quien no es seguro, los beneficiarios, ese señor que los tomó por ocho mil pesos, el grupo de beneficiarios pueden recibir hasta un millón ochocientos. Con eso pueden cubrir las exequias. Les queda un auxilio también para una canasta familiar. Pero son iniciativas que el banco solo no lo puede hacer. O sea, tenemos que unirnos. Y yo diría que hay muchos ejercicios donde el banco podemos mostrarlo. Incluso hemos encontrado aliados en el sector privado. Ahorita hemos tratado de hacer unos ejercicios con unas comunidades de Uruguay en Aguavira. ¿Con quién? Fundación Alcina. Hemos hecho cosas en Puerto Tejada. ¿Con quién? Con Kimber. Entonces ahí es donde uno dice, sí se pueden hacer. Quisiéramos poder atender muchísimas más personas, pero no es fácil. Incluso con descuento el terminado del 2007 a julio de este año, hemos desembolsado más de 500 mil millones. Unos créditos se han pagado, muchos se han sinistrado. Pero también es orientar a las personas. O sea, ese proceso de educación financiera, el banco reúne grupos de personas. Les enseñamos desde que es un pagaré, que es una tasa de interés. Les hacemos un ejercicio didáctico de que entiendan que el gota a gota equivale al 273 efectivo anual. Eso no es fácil. Primero, porque muchos de ellos no tienen niveles de educación mínimos. Entonces, nos toca hacerles ejercicios didácticos. Y lo estamos trabajando. Y es un esfuerzo que de pronto no se refleja. Hoy lo quisiéramos hacer. Pero por lo menos como banco, como entidad pública, y como funcionario público, puedo estarnos orgullosos. Y los invito a que ustedes compartan eso con nuestras entidades. Donde esto no lo hace ningún otro banco, ni siquiera a nivel mundial. O sea, nos han visitado, nos visitaron ya, vamos, de la superintendencia de Paraguay, porque quieren saber cómo el banco está haciendo un proceso de inclusión financiera. En zonas donde vivimos no solamente, como les digo, la guerrilla. Para nosotros, hoy es más preocupante la afectación de los procesadores por los botacotas o los prestanitos. Y si a eso le sumamos lo que les digo, superintendencia, que nos regule, nos exige una cantidad enorme. Fueron a conocer los tabangas comunales en Bogotá. Y la gente de la superintendencia nos decía, oiga, pero ustedes prestan es por confianza. ¿No? Claro, prestan es por confianza. No tenemos cómo más prestar. O sea, ¿qué le podemos decir al señor que vende arepas a las 6 de la tarde? ¿Cuál es su garantía? ¿O cuál es su activo? El horno que él saca a las 6 de la tarde, que no tiene absolutamente nada más. ¿Y qué tiene que hacer nuestro asesor? Pues irse a las 6 de la tarde, pararse en una esquina, a ver si es cierto que saca el horno o no lo saca. Eso que otro banco lo hace. Ningún otro banco lo hace. Entonces, lo que yo los invito es que, mira, acá hay una problemática, pero también hay alternativas. Uno no puede vivir, tenemos que sumar esfuerzos. O sea, por un lado hemos hecho con el sector agropecuario, con las políticas de finanzas, con las políticas del ministerio, un ejercicio muy interesante de facilitar que las personas desplazadas y vulnerables accedan a créditos. Pero como muchas personas desplazadas hoy viven en la ciudad, nos toca manejarnos con recursos del banco, recursos de los ahorradores. Y la verdad, la tasa que tenemos es del 33%. Incluso el banco contra el PIB, para solo las mujeres, sacó la tasa del 19%. No es igual de la de finanzas, pero es una tasa muy buena. ¿Sí? Y les damos una facilidad. Es un portafolio con enfoque de género. Pero no lo tiene ninguna institución. Donde incluso el banco les está dando una orientación a ellos. Que no lo hace ninguna institución. Y si ustedes quieren, les podemos compartir el material. Con una fundación sacamos unos documentos donde orientamos ese tema de prácticas positivas de fianza. ¿Y por qué lo hicimos? Cuando llegamos a Cartagena, al Pozón. La otra realidad. Bueno, ustedes los que no han ido, pero les comento. Gente pobre. Viven en un solo cuarto. Abuso sexual en unos porcentajes altísimos. La mayoría de las mujeres son madre cabeza familia. Su compañero, obvio, no es el papá de los hijos. Se va ella a las 4 de la mañana hacia la ciudad. A trabajar. ¿Con quién se quedan los niños? Con su compañero. Duermen en una sola cama. Entonces, nos tocó como banco sacar un material. Lo hicimos con la fundación Plan. Donde les decimos a estas personas. ¿Cómo pueden ellos evitar y reducir lo que es el abuso en estos niños? Ese material lo hemos compartido con comisarías en estos barrios pobres de las principales ciudades. Nos ha tocado como banco llevar el red más de papel a las comisarías. Porque cuando una persona va a poner la denuncia, no tiene papel para poder registrar la denuncia de este abuso. Y el banco ya tenemos certificación por un organismo internacional en Tumaco. Y todos los funcionarios de Tumaco ya fueron capacitados en lo que es práctica expositiva que tienen. A nuestro interés no solamente que se hagan el crédito. Es que la familia tenga que estar interesada. Y nosotros estamos, por todos lados, buscando a los aliados. Ustedes acá los invito a los que estén interesados. Hagamos el estudio de esfuerzos. Y hagamos este esquema. Este material es un material. Donde incluso nos ha tocado a nosotros decirle a ese papá que llega con ese niño. Y que el banco es un banco público donde pagamos subsidios. Donde atendemos clientes. Y que pasa. El señor que se demora una hora haciendo fila o no se demora menos. Tenemos que ser realistas con esto. Pero por esa hora, pues el niño se demora. ¿Qué niño no se va a cansar de tener una oficina? Entonces cuando vemos que el papá empieza a molestar o empieza a regañar al niño. En esa oficina en Tumaco. Los funcionarios ya fueron certificados. Como un estilo de incontecto. Que lo hacen prácticas positivas que sean. Y ya tenemos lo que haya un cabello. Si ve que un papá o una mamá está regañando al niño. Por la demora en la fila. Porque el señor se cansa. Entonces le dice. Oiga mire. Y le estamos dando unos volantes. Incluso. Hicimos una solicitud a la super. No nos ha contestado. No sabemos si. Queremos tener en esa subcina donde hay una problemática social. Un rincón que lo queremos llamar como el rincón de los sueños. Algo así. Donde un papá que llegue con un niño. El niño se pueda dirigir a ese rincón. Y allá tenga unos volantes para que él coloree. Donde él mismo empiece a entender la importancia del ahorro. La importancia de saber invertir. La importancia de tener una responsabilidad financiera. En otros países a nivel mundial. La educación financiera hace parte del módulo de educación desde kinder. Colombia hasta ahora lo está tratando de hacer. O sea. Si acá se quiebra. Que reciben todos los títulos. ¿Cómo no se va a quiebrar el señor que viene con una situación de desplazamiento? Y donde a veces se piensa que el crédito le va a dar la solución. Esa alternativa. No es fácil. Entonces yo lo que. Con las entidades del sector agropecuario. Pues obviamente nosotros. Cumplimos con la política del ministerio. Pero no es sencillo. No es fácil. Como les digo. A veces uno se encuentra. Que también hasta los granos de control nos ponen ciertas taranqueras. Cuando uno no lo ve coherente. O sea. Desde el Banco Agrario. O sea. Que es un esfuerzo muy importante. Quisiéramos hacer muchas cosas más. Igual para ustedes. No es secreto. El banco es un banco resto. Relativamente nuevo. Estamos desde el año 99. Y eso es lo que nos ha permitido. O sea. Acaba este banco. Para lograr evolucionar un poquito más. La unidad de microfinanzas. Ha desembolsado más de 500 mil millones. Hemos contribuido a una bancarización. Incluso financiera. Hoy tenemos. Personas que solo tienen la cuenta de ahorros. Y el interés de nosotros. Es que duren con la cuenta. Un año. Dos años. Y en el mismo ejercicio. Ellos mejorar sus finanzas. Pues. Finalmente puedan tener. Siendo sujetos de crédito. Que sería el interés de nosotros. Y el mismo banco sabe. Que por las. Las captaciones en las que se gana plata. Uno. Si tiene unas captaciones grandes. Pues gana mucho. Pero imagina el ahorro. Si la gente. En muchas veces. No ahorra dos mil pesos. Cinco mil pesos. Pero si no somos nosotros. Entonces. ¿Cuánta gente de esta. Llevó plata a las pirámides? Siendo pobres. Y sacaron plata prestada. Para llevar. A las pirámides. Entonces nosotros. Lo que estamos haciendo. Es primero. Generar desconfianza. A las instituciones financieras. Pero también nos toca. Simultáneamente. A los funcionarios del banco. Generar desconfianza. A este tipo de personas. Porque sería muy fácil. Para un director. Salte. Busquen los negocios grandes. El señor que le puede ir. Porque tal en inmuebles. El señor que le puede. De pronto hasta. Sacar un CDT. Que todo eso sirve a garantía. Acá estamos hablando. De pobreza extrema. O sea. Personas que. Realmente. Los totales créditos. Como les digo. En unos casos. De cien mil pesos. Y unos cien mil pesos. Los puede gastar una comida. Pero para esas familias. Esos cien mil pesos. Y ya para terminarnos. En Tumaco. Hace dos años. Cuando llegamos allá. Una señora. Hablaba de su negocio. Y que con ese negocio. Ya estaba. Manteniendo. Su familia. Porque el hijo. Lo habían matado. Y cuando ella hablaba. De su negocio. Cuando yo le preguntó. Bueno. ¿Usted qué es lo que hace? Porque eso hablaba. Yo me imaginaba. Un supermercado. O algo así. Vendía. 15 cervezas. A la semana. Y ese era el negocio de ella. Y con eso. Era que ella. Tenía que sostener. A sus nietos. Hoy. Uno vista. A la señora. Que ahora vende. En el mes. Seis canastas de cerveza. Es un crecimiento. Proporcional. Muy grande. Para de 15 cervezas. A 6 canastas. Y es una señora. Que se convirtió en un líder de la comunidad. Y ella. Lo que nos hizo en los otros. Fue. En el sector de los puentes. Donde no hay servicios públicos. Donde no hay nada. Casi que todo. El sector de los puentes. Es cliente hoy. Del banco agraria. Con dificultades. Claro que con dificultades. Pero es que. Primera que genera. Es confianza. Entre la comunidad. Confianza. Entre los funcionarios. Porque no es fácil. Y ese trabajo. Como banco. Estamos haciendo. Estamos dispuestos. A continuar. En este ejercicio. A llevar a la gente. Más vulnerable. Pero es un ejercicio. Como les digo. Desde el punto de vista. Finanza. Nuestro país. Lo fue con educación. Seríamos responsables. De nosotros. Prestar a la gente. O como lo que en su momento. Fue la caja agraria. Que habían filas. Donde se ponía. Una persona en el parque. Y la gente. Hacía filas. Y la salida. Con su crédito. El banco. Y no es eso. Lastimosamente. A veces. En estos comités. Quien es el que se para. Ya. Y dice. Que no lo atendieron. Que tienen la plata. Para poder el transporte. Y que tienen plata. Para casi todo un día. Y al norte. Por ahí. Muchos de los pobres. Pobres. No tienen ni siquiera. Para poder este transporte. Y esa realidad. Pues no tenemos. Cómo darla a conocer. O sea. De las cosas. Bonitas. Que están haciendo. Pero no obstante. Como ahorita. La subancaria. Para todos sus foros. Y congresos. Un video. Donde muestran. La banca privada. Qué es lo que hace. Cómo es que llegan. A otros sitios. Pero que sí. Que es como. En relación a las humanas. De las grandes ciudades. Y para satisfacción. Nuestra. Es. El modelo. De bancas. Unas. Del banco agrado. Donde las mismas. Personas. Les comentan a ellos. Que ellos. Hoy. Pueden hacer un pago. Semanal. Ninguno. Pero una que nos toca. Si nos toca. Lastimosamente. y como Bogotá, le llevó al banco recursos para que la tasa de interés saliera al 12% del PIB anual, ellos compensan todo el diferencial, todo el diferencial, y adicional a eso, todas las personas que el banco atienda de esa misma plata nosotros les obsequiamos en seguro de vida, porque en este tiempo tenemos que ver cómo colaboramos a los más pobres, y en algunos entes territoriales están llevando recursos para compensar directamente tasa de interés y también tienen que de la misma trata nosotros obsequimos el seguro a todos los formadores de crédito esa era la intervención por parte del banco traemos el informe de acuerdo a H. Mario y ahorita los invito a que miremos cómo somos, esto es muy difícil pero nosotros somos los responsables de aquí cómo responde la responsabilidad de una mujer internacional muchas gracias no puedo dejar de agradecer su paciencia y compromiso estamos prontos a terminar muchas gracias ya casi que no me han hecho se acompaña al funcionario del Ministerio Buenas noches en nombre de Felizano Castillo de la Dirección de Desarrollo Rural de la Agricultura es una intervención muy breve digamos para mencionar que adicionar a estos programas de generación de ingresos digamos que el Ministerio dispone de otros programas que no son propiamente para operaciones pasadas pero que digamos en el registro de las personas que han sido beneficiaria de estos programas encontramos un altísimo número de poblaciones pasadas que han sido beneficiaria de estos proyectos ahí estamos hablando de los programas de oportunidades rurales de alianzas productivas del programa de mujer rural y del programa de para el caso de el subsidio de entrega de tierras la Ministra Bincodero quisiera pasar una presencia al señor Salor ciertamente hubo un momento digamos que tuvimos falencias en el acompañamiento a los beneficiarios del subsidio a partir del año pasado el poder viene haciendo un acompañamiento muy preciso a los predios y a los beneficiarios del subsidio de tierra a partir del año pasado para el próximo año digamos el programa va a ser reforzado y hemos venido de manera progresiva aumentando el presupuesto para el subsidio de tierra en algunos momentos como usted mencionaba en algún momento digamos la población campesina se sintió un poco en conflicto con la población desplazada en la zona que el Ministerio dispuso digamos de recursos digamos el 100% superior para las convocatorias de tierra para la población desplazada digamos si se puede decir en detrimento de la población campesina normal entonces nosotros quisieramos comentar muy muy claro y muy preciso que no solamente atendemos la población digamos desplazada en el marco de estos programas de generación de ingresos sino que también lo atendemos en el marco digamos de toda la oferta institucional que tenemos digamos vale la pena felicianos comentar que nosotros estamos haciendo la auditoría de subsidios de grandes tierras a la población desplazada en este momento entonces tomaremos notas las apreciaciones que tú estás comentando porque digamos en las primeras visitas que hemos realizado en el campo pues hemos recogido algunas impresiones digamos diferentes al respecto entonces como decíamos en el comienzo de esta reunión la idea es pues poner en consideración y poder ir adelantando digamos la forma como se pueden mejorar esos instrumentos y las observaciones que nosotros dejemos por parte de las comunidades que visitamos poder hacerse llegar y de alguna manera ustedes nos retroalimenten porque de todas maneras tenemos que observar las consideraciones de ambas partes entonces pues digamos valía la pena destacar eso porque pues hemos visto otras cosas diferentes bueno muchas gracias entonces así terminamos con el sector agropecuario salvo entonces nos falta al viceministerio de desarrollo que se va a alcanzar de dejar artesanidad de colombia y bancos usted tiene la parada el ministerio de comercio y turismo no está cierto por eso pregunto primero que si termino o salvo la intervención yo creo que el ministerio resumió un poco el tema que por todo muy buenas noches para todos saludarlos mi nombre es Raúl Rodríguez trabajo con la dirección técnica de promoción acompañamiento y seguimiento del INCODER simplemente para plantearles que respecto a las dos grandes preguntas que existen frente al enfoque diferencial que hay de los programas que da el instituto a ello podemos decir que desde el 2009 en las convocatorias públicas que se han realizado hasta la fecha este año no realizamos convocatorias públicas porque tuvimos el año pasado 1963 solicitudes 1937 perdón proyectos viables y de esa manera este año 2012 vamos a priorizar esos proyectos que no se pudieron atender dado que estos 1937 proyectos suman alrededor de 213 mil millones de pesos y en consonancia con el artículo 20 de la ley 160 de 1994 que es la ley de la reforma agraria se da prioridad a la atención de las solicitudes pendientes que resultaron viables en la convocatoria anterior frente al tema señor contralor de la diferencia que existe en los programas que da el instituto puedo encomendar el tema de que desde 2009 estamos realizando convocatorias exclusivamente para la generación de la población desplazada eso ha creado como lo indicaba el doctor Feliciano cierto del tema con la población rural porque no se ha podido atender a nivel de inversiones si se podrían llamar así frente al tema del seguimiento como se indica hasta el año pasado se destinaron 2 mil millones de pesos para hacerle seguimiento a los predios en las 32 direcciones territoriales que tiene el INCODER esto pues para iniciar digamos este proceso de seguimiento que tiene a cargo la dirección en la cual hago parte y pues eso nos ha permitido que hoy se destinen 63 millones de pesos para proyectos productivos en razón a todas estas personas incorporadas o bien haya sido que se les haya adjudicado y fortalecer esos proyectos productivos pues no es más sino por calor hemos radicado en su despacho la respuesta a cada una de sus preguntas y pues con el CID que se pedía muchísimas gracias si doctor si lo puedo responder con mucho gusto de los 200 mil millones que dijiste ¿cuánto se destinó para proyectos productivos de comunidades indígenas? ¿resguardadas o no resguardadas? doctor no tengo el dato no tengo el dato aproximadamente más o menos ¿cuánto crees que se debe a tu lugar? yo creo que ¿qué porcentaje? ¿qué porcentaje? no, no le podría comentar y no quiero caer en errores frente a ese tema ¿cuándo nos podemos para la reunión que vamos a hacer con el Poderí DPS y un Poderí ¿cómo vamos a encontrar tu propuesta? yo creo que vamos a oficializar una y si necesitamos el tema prontamente yo hago parte de la sugerencia de promoción en asuntos étnicos pero trabajo en el área de promoción podría pronto en el tema de asuntos étnicos poderle ayudar es un tema urgente urgente porque en todos los recuerdos que hemos visitado la quena es que la oferta institucional puede en general hablamos del Estado unidad un poco como el Estado está muy débil entonces listo ahí si querés que el cambio de información y vamos a tener en cuenta su propuesta para ver si hacemos una mesita de trabajo más focalizada respecto al sistema pues a través de tuyo pues de la doctora Miriam que los canales siempre han estado abiertos nosotros que no estamos en este momento en el incómodo en el quinto piso entonces las inquietudes que se han presentado acá pues hagamos mesos de trabajo para poder conciliar estos temas porque igual los puntos de vista pueden seguir siendo el resto y pues que tenemos cada uno en el estado listo muchas gracias permiso muchas gracias gracias